Vale gente Ehhhhhh... Ah, te grabo yo también Ya empece ¿Que dices tío? A grabar? Si ¿Que dices hermano? ¡Mueres! Ehhh... Hay unos cuantos zombies aquí abajo ¿Por qué? Solo corro ¡Salta! ¡Corre! 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 No No Ansioso Laceración No tengo nada para Ay, vaya todo un montón Y me Tú, pero ¿por qué solo puedo correr? O sea, me ha dejado Solo corro Ahora No sé Creo que Ravencreek Es jodido Ah, que están aquí los zombies Creo, ¿no? Ah, muy bien Muy bien 70 zombies Muy bien Creo que estoy muerto, ¿eh? Hay 70 ¿Sabes que la mochila tienes? No, bate, ¿no? Sí, sí Pero ahora Ay, ¿cómo? ¿Cómo en este estuche de esto? No hay ar... ¿Qué? Tengo dos laceraciones ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre! Tiquito Uno con 24 He matado a todos He matado a todos, creo Bueno, hay tres más Clip No sé que... No sé qué pila Cartuchos Reloj, mira, me lo pongo Cartuchos Ah, que bien, todo cerrado Ah, que bien ¡Ah, que bien! ¡Ah, que bien! Yiji Pongo que yiji Tu pero de donde aparecen? Creo que Revenge Creek es demasiado eh, vamos a Rosewood Al final se me va a romper el bate Tu tu pero que son muchos, que aparecen de la nada Ah y uno corre, muy bien Y estoy en una habitación, me están encerrando ya Vale, he aparecido Opa, OPA Opa, este spam puede que sea la hostia eh Ah, me han mordido ya, gg Hola, hola, hola Hostia, donde aparecido? Mira donde aparecido Dame, 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 no Pero te has hecho a ti mismo o has hecho uno random? A mi mismo Otra vez? Si, a ver Donde, donde voy? Rosewood No, Revenge Creek, Steam Revenge Creek Que dices? He tenido un spawn en medio de la nada Tipo, solo hay troncos Fuerte atlético Que me da ca... Tu que he corrido dos metros y ya estoy en esfuerzo moderado Eh, sub-shooter, bien dura Organizado Vale, me mato Y vamos a Rosewood No, 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 no Ya me hice el personaje Pero guardatelo, puto mangolo Ah, lo puedo guardar? Ah, lo puedo guardar? Ah, lo puedo guardar Este tío es gilipollas Mira, me lo voy a hacer Ah, lo puedo guardar Es que como eres tan tonto Tiene puesto que haya menos loot, eh? Así que todo es más jodido Guardar Guardar Jugar A ver si no me destruyen Yo es que... Yo es que mira donde he spawneado Muy bien, he spawneado en un techo Ah, vale Y esto es Bad for Fals Ah, vale Y esto es Bad for Fals Eh, a ver no Desmontar puerta Ah, que no puedo Estoy otra vez, entre comillas, atrapado Tengo que saltar por aquí Oh, está abierto Voy a ir agachado Porque no me fío Ah, que quieren entrar justo donde estoy yo Los zombies Margarina Vale, está todo grabando bien Mi mente me pinta Es que vienen Cuaderno vacío Voy a escribir una notita Ah, si me tiro de aquí muero Tú, ¿de dónde spawnan tantos? Tú, tú Host Soy el God Soy el God Estoy en la calle Estoy en la calle Estoy en la calle Vale, muy bien Eh, ¿dónde estás? Eh, mira el mapa Si abro el mapa aquí Me destruyen Estoy En un solar Básicamente Tipo, no Estoy como fuera Estoy en las afueras De, de, de Raven Crick Sí O sea, está unido aquí O sea, ahora para encontrar un coche Si tiene gasolina Está bastante lejos Yo ahora puedo aprovechar Abrir el mapa Y ver que no estás aquí Porque no tengo permisos Y no puedo ver el mapa Un policía, un policía, un policía, un policía, un policía Un policía Ah, no, este grita No, bro Me ha dejado ir un chaleco Antibala Dame, dame Dame Has muerto otra vez ¿Has muerto? No, digo yo O sea, digo tú No, no, no Me he escapado otra vez Pero He dejado un chaleco Antibalas Ve a putado Porque no me ha dado tiempo A cogerlo Es que me estoy metiendo Por callejones Todos los edificios Son extremadamente altos Otro que grita No abre el coche este Vale, te puedo poner Cosmo de Cosmo de No, te voy a poner acceso Tío, hola Bueno, aquí Sí Te he puesto moderador, ¿no? Ahora Sí Sí, sí, sí Antes de ir a poder ver el mapa No, bro No, espérate que Me están gritando 50 zombies Es que no tengo Momento para descansar Tú Pon Pon más zombies Pon más zombies Abre, abre Por favor Eh Hace Puente Ay, no tiene Casolina Dime que sí Por favor Bueno Me voy a encontrar Como la parte de atrás De un ¿Qué? Ah, ah, ah Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No hay nada Auto Autosar Hardman No sé qué Es como un remolque Ah, sí Supongo Un R Sí No, pero no se puede hacer nada Aquí Sí Fat zombie Víctor No se tira El fat zombie No cae Vale No sé si era un puente Ahora No hay fallo otra vez Ah, no, ya está No te bajes Por favor Clavos Uy, puedo hacer un martillo con clavos O sea, un bate con clavos Menos mal No va a este coche tampoco Es Una billetera Y una Torcha de mal Otro bate Alá, este coche está perfecto No me da tiempo Está cerrado Buah, no puedo correr O sea, no puedo ni correr Con el shift Ah, estaba aquí La llave Bueno, me la llevo Tengo un coche Tengo un coche Tengo un coche ¿Qué dices? Sí, sí, sí Y uno de los buenos Oh, un tanque Hay un tanque aquí ¿Qué dices? Sí, sí, sí Un tanque de coche Sí, sí Un tanque Un tanque O sea, un tanque O sea, en plan No un tanque tanque Sino uno de estos coches blindados Que ¿De los que he puesto? ¿Qué dices? Sí Sí, sí Están como Los zombies O sea, no me atacan Ni nada Vale, aún no he empezado a correr Sí, hombre Hola, hola, hola ¿Cómo corre? Ay Su puta madre Cómo corre Eso está muy pegado Ay, no, no puedo hacer esto No nos puedo unir a estos dos No Me he dejado unirlo Botiquín Destornillador La lotería Cuando Cuando es de noche ¿Están activos? Eh, ni puta idea Es que si no Voy a ver si el tanque ese Tiene gasolina o algo Dudo que tenga Aparte necesitas la llave Puente Ah, bueno, es verdad Bueno, al ser militar Al ser militar Al igual me ha jodido Solo dejo eso caer Ah Ah ¿Qué pasa? Nada, nada ¿No te deja de ver el problema? ¿Por dónde es igual? ¿Por dónde subo el tanque este? Bolsa de gas No subo el tanque este Eh, el tanque para el conductor es alante Que tiene como Que es como así rectangular, ¿no? Es un Cadillac Gage Lab 300 Espérate Es un Jeep No, 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 no Es un Ah, no El Lad 300, ¿no? Sí, sí Ese Entras por delante Hola, 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 hola Todo lo que hay aquí de De libros Tubería de plomo Ay, ay Dime que va Dime que va Por favor No va No tiene gasolina Y si busco una botella Y la llena de gasolina Más Estaba Este Ah Estaba 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 Tengo que seguir con esfuerzo elevado Llevo ya un bastante rato así Estado físico al 2 Tengo mucha fuerza pero Estado físico la puta basura Creo que si están inactivos En la noche no me atacan ni nada A mi si A mi no, osea estoy al lado de uno Y no me hace nada Porque tendrán lo de furtivo No se, es que Katana, katana, katana Una katana, una katana Una katana Si, si, si Ah si, hay unos zombies que pueden reanimar Otros zombies ¿Qué dices? Si Tu, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tengo el tanque, tengo el tanque Estoy, mira mapa Tengo el tanque, tengo el tanque Pero no me da la gasolina Creo Tengo muy poca gasolina Estoy en... Pero está el motor perfecto y todo Mira, si te vas para... Para... Para el resto del mapa Ves que en una carretera hay como algo negro, ¿no? Que cubre toda la carretera Pues hacia abajo hay otro negro Y ahí estoy Si, si, si Pero voy a ir por otro lado Osea, voy a rodear todo ¿A cuántos FPS vas? Bastante mal Yo seguramente esté a 30 o así No lo tengo activado Lo de ver los FPS En a 30 o así Ahora creo que sí Me atacan, ¿eh? Me están intentando seguir Creo que uno tiene Katana aquí Pero como ya tengo esta No voy a bajar Son... Cuenta Eh... ¿Qué pasa? Oye, las calles me están interesando, pero mucho, me están dando una ansiedad de no poder pasar con el tanque este Hostia, se ha gritado Si, tengo que ir por esta calle, sí o sí, creo ¡Hala! ¡Ah, que me están golpeando el coche los estos! ¡Ah, muy bien! ¿Puedo cambiar a la torreta de esta? ¿Tiene torreta? No sé si tiene torreta Oye, ¿puedo aprender a conducir? Se me estoy poniendo muy nervioso Entre los zombies que están golpeando el tanque El esto que está amarillo ya La poca gasolina que tengo Y los coches destruidos estos Que no puedo ni empujarlos Me estoy poniendo... Nervioso o no, lo siguiente Yo he tenido suerte Que he tenido un buen spawn alejado de todo Sí, pero yo tengo un tanque Bueno, tanque Se me va a acabar la gasolina Se me va a acabar la gasolina ¿Cuántas cosas hay aquí? Bueno, tampoco hay tantas, ¿eh? ¿Podemos insta irnos de esta ciudad, por favor? En plan, te encuentro y nos insta, vamos Busca gasolina, busca gasolina Estoy luteando, déjame... No, no me da la gasolina, creo, para llegar Estoy como en una fábrica Ay, hay muchos Es que, ¿cómo spawneas ahí, bro? Es que... Mongolo Es que, ¿cómo spawneas ahí, mongolo? Bueno Es que no paso, no paso con... Aquí, con el tanque Y la hitbox de los coches destruidos es horrible Es que no lo toco y... Y ya... Hace colisión Pueda, tonto Es que me... Que me pone muy nervioso Loco No puedo, no puedo más Los zombies tienen down Seguramente A ver, ¿por dónde puedo ir? Tío ¿Quién ha gritado? Master Z, ¿qué es eso? ¿Qué va a penetrar eso? Nada, tampoco puedo ir por aquí Porque me sale que hay un camino Pero no hay un camino Hay un parque Ah, no, sí que hay Solo que la tapa la... El esto ¿Por qué no tumba faraulas este tanque? ¿Por qué es tan especial el tanque? No ¿Vas a salir? No, me encontré el tanque más pedorro, ¿eh? De todos No No par de venir Tío ¿Quién? El puto este pesado No para de irritar Mira Vente aquí Puta madre ¿Tienes arma ya o algo? Tengo un bate con pinchos Ah, que hay otro más que grita Ah, que hay otro más que grita ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí Aquí, aquí, toma Estoy ciego Tú, pero ¿por qué me golpean el coche si está...? Ay, 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 ay Uno con una escopeta atrás Tú, no hay forma de llegar a ti, es que me voy a ir a otro lado En plan, está todo Vámonos, soy un pro, soy un pro, soy un pro Del Minecraft En plan, por donde tengo que pasar Está todo bloqueado Me acabo de cargar a una cantidad de zombies Con esfuerzo moderado Que es que no tiene sentido Sí, me da igual ¿Por qué la chupas? No, me la chupas tú Que tengo katana Un tanque Y te vas a morir Seguramente Pero katana, katana No una espada No, no, katana, katana A, L, B, katana Pero de un mod Estado Casi perfecto Daño Full Mod, Madax, weapon pack Ah, bueno Pero es un mod No es la katana Madina Cállate, cállate Ya quisiera tenerte una katana Y no un bate con clavos asqueroso Tú, puedes salir de ahí Por favor A ver ¿Qué quieres que mire? Nada No puedo No puedo salir De esta ciudad asquerosa Hola, hola Todo lo que tiene que haber aquí Mira, voy a bajar Buah, aquí hay una cantidad de madera y mierda Clavos Hostia puta Es que me da igual Me da igual Quiero irme de aquí Agotado Menos 95% de daño Menos 60% de velocidad Estoy cook Estoy cook Estoy cook Hola, el pico Como revienta Ay, que viene Ay, que viene Ay, que viene Añadir combustible Añadir combustible aquí Añadir todo Aquí sale madera Clavos Es que no hay forma de llegar A donde tú estás O sea, no puedo Vaya bot No, vaya bot tú O sea El más propenso a morir eres tú ¿Yo por qué? Yo puedo irme Cuando quiera Pues vete Yo voy con tanques ¿Sabes? Por aquí Con 15 FPS A lo mejor Pero con tanques A ver ¿Qué? ¿Qué haces, Melón? Almadena ¿Sí? Pero va lento, ¿no? La... Pero igual puedes usarla Como arma, ¿no? Sí Aunque mi personaje No puede porque Tiene sida Menos 90 de daño Menos 90 de daño ¿Qué dices? Esfuerzo excesivo Es que llegar hasta ahí Es ir en línea recta, ¿eh? Oh, tiene luces del Jeep este Bueno, Jeep Acaban de spawnear aquí Los zombies Esto es impresionante Ah, pero pueden spawnear Aunque tú estés ahí No sé Acaban de spawnear Ah, no, no No han exponeado Me parece Han roto la puerta Y se han quedado ahí Como durmiendo Vamos a durar 10 minutos más Y vamos a morir Los dos Ahora tengo que hacerme Otra vuelta más Para venir por aquí No puede ser Una calle entera Que no tiene ningún coche Cubriéndola ¡Qué bien! Ahora Aquí Así Un hacha Un hacha Un hacha Un hacha corta ¿Qué? Ayer salí Si llegué a las 11 A la casa Es posible Por aquí ¿Cómo? Cara Fix Acción Hola, este coche es delante Bueno, me da igual Me pongo a hacer ejercicio aquí En medio de De 50 zombies Y con el fordo excesivo Venga Muérete de un infarto ¿Esto lo vas a subir? Si Venga, pues yo Nada, nada Pregunto Ah, pensé que había apetado el Project Sunwheel, pero es que se me había apagado el motor ¿Qué ha pasado ya? No Todos estéreo ¿Qué coño es esto? Ah, muy bien, muy bien Ok, ok, ok A ver, gangsta paradise Iniciar Iniciar Oh, se puede escuchar música Die, 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 die ¿Lo escuchas? Eh, poco Bien, poco Y, cú, poco Y, cú, poco Y, cú, poco Faradize Ya llevo Como corre el coche, como corre Me he pasado creo, o no No me he pasado Voy a cambiarle el Por aquí Sí Víctor, ya el que te he traído un regalito Vale Al, al, hay muchos, hay muchos Hay muchos en la puerta No salgas, no salgas Vale A ver si me los, así Hago así con el tanque En plan Están como intentando romper La puerta Nos estoy matando Con el tanque Tengo unas cuantas revistas Crean cosas Sí Tienes gasolina por ahí Espera que chico No, no O sea, en plan Has encontrado gasolina o algo Porque es que Me quedan nada No, y los coches afuera No Al menos los dos que hayan parcaos En el lado izquierdo No, no hay nada Lo he intentado O sea, hay un En el coche Yo tengo un No, no, no Porque tenía un ¿Cómo se dice? Un bidón Sí Y no hay nada Y también botellas Y tampoco hay nada O sea, no me he dejado Bueno Es que me quedaría Creo que para irme De esto O sea, para irnos Y ya En plan Si tienes ganas De salir también A ver Quiero lutear Aunque no sé Es como irme Aquí a la torreta ¿Qué se ha hecho? Se acaba de crecer He dejado el coche Se ha crasheado Porque he cogido La boombox Mientras que estaba sonando Y le he dado Y le he dado Y le he dado a encender Bueno Bueno Que no mires Tik Toks No, no, no No, no, no No me ayude Alguien tiene que mover esta cosa Los niños no caen expuestos Sí Los niños no pueden arriesgar Ustedes no pueden acercarse A mi opinión Sí Yo llevo aquí un buen rato No quiero hacerme el héroe Esos son los niños A partir de todo Sí, mire ¿Se puede ir a la moda? No, hush, little baby Don't you cry Man, I just got my report card today, man I looked at it, man I had all else on it I took it back to the teacher Told her to throw some D's on it Like this Soldier But you turned your back on her But you know what I went through Nigga, you asked all the Nigga, that went through some shit Vamos a romper todos los paris Vaya esta Diego me parece que accidentalmente he duplicado la boombox Si? Si, tengo una a la mano y otra esta en el suelo Venga pues no cojas a esta porque va a petar otra vez Normal, si se llama Kazajistán normal que explota Lo he duplicado Diego pues ya sabes A lo mejor has descubierto No, esta es la vanguardia 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 Mordido Que dices Como? Hay un zombie que se llama Whirler Zombie Me ha empujado Y me ha dado toda la puta vuelta Pues GG Eh, sucede a Teo O sal, dame tus coiles, las guardo y te voy a buscar Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Tienes que salir Por donde vas a salir? Por la entrada principal Cual es esa? Porque estoy en el lateral donde ha Bueno, hay una puerta por la que has entrado tú Que hay zombies muertos Supongo que por ahí Es que estoy explorando a ver que más tiene esto Melón, que estás muerto Melón Sal ya Comida O no, no hay nada Bueno, si Tiene la puerta, esperándote Vale, no puedo cogerlo De que bien Pero, que? Si, no? Si, no? Pues lo pongo al máximo Hago música Creo que estoy en God Mode, eh? Ah, no, no No estoy en God Mode, no, no, no Me acabo de dar lo de asustado Pensé que sí, porque no Pero sí, sí Pensé que estoy Oh, tiene mochila esta Tiene mochila grande esta Este Sal ya, Melón ¿Muerdas? Corre, corre por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 corre Por el otro lado Te lo he dicho Dale Dale Que no entra el mongólico Sigue, sigue, sigue Corre Dale No, por atrás No, por atrás No, por atrás No, eso no es Así ¿Escuchas la música? Si Esto que es Esto que es Esto que es Esto que es No avanza, eh ¿Quieres intentar...? O sea, ¿estás buscando por dónde...? Sí. No sé, yo tampoco, o sea... ¡Te quieres mover! Pero que no puedo, que... No sé qué es esto, si es tierra o roña, no sé, pero... Mira, mira, mira. Vale, quédate, 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 quédate. Voy a meterme... Espera, 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 voy a parar aquí porque si no... Dale. Ana, para ahí el boombox, este... ¡Polla! No, no sé cómo va el tanque, ese. Vámonos ahora, vete, vete para el boombox. ¿Para dónde? ¿Hay alguna forma de llegar a la carretera principal? O sea, para irme. Por aquí arriba, mongólico. Que no, que no, por ahí arriba no... Está todo bloqueado, no puedo pasar al... ¿Qué dices? Ya lo intenté. Si me quería ir, yo dije, bueno... Ya iré a él. Bueno, tengo una almadena, yo. No, no, pero en plan que está bloqueado de coches destruidos. ¿Ves por el campo? Mira, o sea... Mira, voy a ir por donde vine. Que... Vale, vaya. Tú, pero se choca con nada, ¿no? No... ¿Tienes botellas o algo? Puedes ir a revisar si hay gasolina. Yo tengo botellas, eh. Sí, sí, pues baja, 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 baja. Vale. Sagar combustible. ¿Dónde va? Vale. A ver, maletero... ¿Dónde tienes maletero esto? Ahí. Eso. Hola, 205, chaval. Ya, no hay nada. Sube, sube. Eh, voy a meter la mochila. Voy a meter la mochila y todo ahí, ¿vale? Ah, vale. Sí, sí, que estás... Tú quiero ver si estoy en God Mode, ¿no? Porque no me atacan los hombres. Ah, no, si ya no tengo permiso. Verdad. ¿Dónde vas a spawnear? ¿En Rosewood? Sí, ¿no? O que es lo más cerca que tenemos. Es imposible. Es lo más cerca que tenemos, Rosewood. Ya, ya, pero... Que digo que... A lo mejor ni llego. Bueno, da igual, da igual, da igual. No hay nada. No hay nada. Tú eres down. No hay nada. Déjame conducir a mí. Déjame conducir a mí. Y no me hace caso. No hay nada. Awesome. Un saludo. Un saludo. Amén. Durante nada. Bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. He vuelto Ya no, estás arriba, estás arriba Dale a... Yo que sé Apunta o algo, clic derecho Que va, no... No Pues yo no puedo hacer nada, ¿eh? Desde aquí ¿Esto has ido a revisar qué es? No, de ahí no he salido Pues a lo mejor... No, voy a seguir el camino ¿Cómo? Es que me das mucha rabia ¿Cómo eres tan tonto? Ah, jódete Déjame conducir a mi, anda Sí, sí, venga, no Se lo puedo romper, ¿no? Muy bien Vale Me supongo que de aquí no No voy a poder salir, así que voy a ver si Tengo que ir Es que no hay forma de llegar al esto Voy a tener que ir por el Césped Joder Déjame conducir a mí Que te calle ¿Tienes ya montado la velocidad, tú? Sí Es imposible ir por el esto Déjame conducir a mí No, 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 sí que llego, sí que llego No, jódete ¿Ves? Es que pesas mucho, mira cómo se mueve ahora ¿Por qué no te quitas el ventaja y te mueres ya? ¿Por qué no te quitas el ventaja y te mueres ya? Sí 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 Nos ha tocado el tanque más inútil de todos No, el conductor más inútil de todos No, no, dispara Déjame conducir a mí, anda Venga Que no, que te calle No, 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 es que no hay que ser Sí Sólo tiene que ser No hay que止at Puedes destruir La pared esa con la alma de Ana Eh, sí Diría que sí A ver, ¿ves? A lo mejor hay algo ahora Tienes que abrirlo, melón Alá, pero ¿cuántas cosas tienes? Te han mordido en el cuello No voy a entrar, eh, con el... Esto no entra Ay, no se romp... ¿Puedes pasar o no? Mira, joder, te dejo ahí A chuparla Espero que vengas ¿Pero para qué? Para pasar por aquí, ¿no? ¿Pero que no entra el... No entra el esto ¿O qué quieres que vaya? Al otro lado No es que estoy rompiendo, puto mongólico Es que tú eres daón ¿Te pasa con la cabeza? Bueno Es que... O sea, ¿ves que estoy rompiendo eso así? Gordo, ¿pa qué puto pase? Y tú ¡Es que no va a caber! Bueno Ah, pensé que había subido ya Viene un zombie Va, rápido Es que no va a caber Es que no va a caber Sí, 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 sí derecha todo recto todo recto todo recto ya verás una que verás una pequeña carretera hacia la derecha hacia abajo esa no es tienes que esperar hasta otra que es esto que es lo que estamos pasando que es me parece que es como lo típico que hay en la carretera vamos hacemos llenalo 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 parate matar zomi matar zomi matar zomi el coche lejan se llama da igual no no viene no viene no viene el mató 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 te jodos botellas gracias cogido de las botellas si que las he cogido si pues la codo duplicar va un poco raro ya lleva a regular yo tengo más botellas vacías donde coño están tío y las botellas vacías que tenía aquí tenía botellas yo 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 tenía hola podríamos entrar aquí no 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 vamos a entrar hay muchos zomi a ver cuánto tiene tú eres da un por qué no sé tú hay un zombe aquí es que es que no entiendo no entiendo que haces que haces o sea estoy yo poniendo gasolina desnudo y tú estás ahí bueno bueno me meto al coche que haces es que qué haces que estás pensando lona no 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 realmente realmente que estás aquí estás pensando donde estás mirando para para no verme puto visto ahí que viene un zombe de verdad entrando para ver cuánta gasolina tiene y dos para llenar el digo para apagar el coche y no es el puto zombe que tengo en mi espalda no 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 porque tengo soy eres mongolo eso es lo que eres ahora le doy a la uve y no hace nada por qué no soy admin ya no sé yo tampoco soy admin qué le pasa qué le pasa es que estás tú gordo aquí yo quiero llenar gasolina también así que estás tú porque estás tú gordo aquí y quiero llenar gasolina también que es lo de arriba 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 lo de arriba lo de arriba esto pues un boom y la torreta puedes ver si hay torreta o algo eso es lo de arriba arriba como si estuviera poniendo gasolina Espérate, no habrá aquí Ya que es una gasolinera Un puto de este gasolina, tío En vez de llenar con botellas No sé Búscalo Venta que cae zombies Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre Hay comida en el listo Pide derecho de arruñado de morragia Me cago en la puta madre de horas No puedo abrir esto Ya está abierto Eso me deja Ahora, ahora, ahora Vienen zombies, vienen zombies Aviso, vienen zombies, a mí me da igual Por arriba, por arriba Puto ciego Muévete Me gusta estar en tipo Bueno, tipo Duro Duro, duro Contra el muro ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Hongolo, ¿dónde hay comida? Que no tengo yo comida Me voy a morir Pues muérete No para de escuchar todo el rato El sonido de meter gasolina Tío Entra, 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 entra Hostia Eres tú, el del zombi O soy yo Eres tú, el del zombi Analgésicos, que bien Tómatelos, tómatelos Tómatelos, tómatelos Me va a curar la zombificación Tómatelos, tómatelos Llévate todo, llévate todo Llévate todo, llévate todo ¿Qué pasa? ¿Te gusta repetir lo que digo yo? Sí Me encanta Muchos refrescos ¿No has metido el mod ese para poder? Ah, mira, sí ¿Qué? Nada, nada, nada El este donde ves tus stats De hambre y todo esto Aburrimiento Ah, bueno No hay ni un puto Ni una puta garrafa Qué bien Qué bien Ah, bueno Ah, bueno No hay No Porque aquí no, yo aquí no he visto ninguna Mira, mira ahí en el otro lado Mira ahí, mira ahí en el otro lado ¿Qué lado? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ¿dónde? Puto Ahí, por ahí Por ahí En los hoteles Vete tú A ver si te encuentras una puta Sí, por mí tienes comida Cállate la boca Hostia, zombies Pero Es que ya está Es un chiste Me he rasguñado Con No sé No sé No sé quién y qué he saltado He saltado Los coches ¿Sabes? Se aguantan Para no chocarse Con la pared De hecho Es llenando Ah, no Yo también escucho lo de llenar gasolina Hay muchos Crawlers Zout ¿Cuáles están más rotos? Crawlers Los de calle Zout Hay unos No sé Es que hay bastantes Es que hay variedad Hay variedad Vámonos ya Creo que Los 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 El que me ha hecho Que me muerda Ha sido El 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 Wurler Zombie Este Si quieren Nos podemos ir Ya Tenemos Casi la mitad De gasolina No quería gasolina Pues toma gasolina Dame más gasolina Vas a estar hasta llenarlo No Hago esta y ya está Vale Vale Se pone a comer Polla Tú mira Tiene como un garrafón El De esto Mira En el En el mismo tanque Lo ves Ah es que El El storage De la De la izquierda Lo tenemos roto O sea A lo mejor es eso Hubiera metido Un Metido Un Errypire Vehicle Y ya 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 Puedes ampliar más tu vista Para ver si no Para no chocarme Y eso No puedes hacerlo tú No No Al límite que tienes tú No puedo Me voy a chocar igual No estoy acelerando full Porque me da miedo Bueno Bueno me mato Pate Salta del coche Para qué Ah Ah va a sentir el pep Yo te veo aquí eh Ahí Pero tienes que acelerar Ah me lo tengo Párate Pégame Que no puedo No Estamos en la misma facción La misma facción Eh Emotiza Emotiza Insana Emotiza Insana Toma Para, 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 para Ah, que tonto Ah, me ha arruñado Bésil Ah, que eres un zombie Muy bien Ah, que eres un zombie Muy bien Me ha chupado Hasta aquí vive a victorio Ve llena para el juego Vale Momento que me tengo que meter venda Vale, a ver A qué me hago A qué me hago A qué me hago A qué me hago ahora Eh Mar Mateo y fumador Y empezamos a ser gente del artístico Púnelo Púnelo La de zombies que había delante De donde está mucho Me pongo Me pongo un ingeniero Entonces Es lo único Cercano así No hay algo No hay Ingeniero No hay 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 Fumador Fumador Bien Voy a poder correr Ay No 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 que marmeteu no puede vaya me voy a ponerle un poco tipo atlético no pero en forma sí aprendiz rápido si estabas bien alimentado curabas más rápido bien alimentado bueno no estoy sensiado pues me como y es que no se de que me voy a ponerlas voy a ponerme tengo cigarrillos y esto es una de las hermanas en ese rato te lo tienes que hacer que lo que no parte que te puede ir mostу que lo que te gustó entonces el rendimiento Haberlo metido, me da. Me pongo muy de cana Estoy ya Me voy a poner así a chuparla Es que lo tiene corto en realidad Sin pelo ¿El tío? Sencilla ¿no? Sí 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 Barba En algún momento hay que ponernos Mar izquierdo Y meternos miedoso y no sé qué Miedoso Cobarde El que le da instapanico Hay un montón de zombies en rojo Necromancer Z Acabo de matar a un necromancer Me están jodiendo el motor los zombies Lo tengo ya como naranja Es el tío Voy a la zona residencial Tío Estoy Estoy abajo de la escuela Voy, voy, voy Tío, va, tío Va, tío Por fin voy a poder correr, tío Me cago en la puta, menos mal No podías correr Sí, pero a los 10 segundos ya estoy cansado Estoy ya, estoy ya Sal, sal Abajo de... Abajo de... Sí, sí, estoy contigo ya Vale, espérate Voy a botear la casa, aunque sea Vale, tío Uh, tienen zombies afuera Hola, hola Tengo un motor en rojo ¿Qué dices? Hostia, un screamer Mátalo Vale, vale Eh, balas Fat Z Ya, ese tiene mucha vida Sí Pues toma one shot Ya, muy lento Tú, tú, que tengo el motor en rojo Sal ya, sal ya, sal ya El fat Sal ya, sal ya, sal ya Tu estuche de armas y no hay ninguna arma, tío Que me da igual, que salgas ya Botas militares Oh yeah Oh yeah Perfume Sal ya, payaso Ya voy Que vienen Que vienen bastantes Hostia, el motor en rojo, tú ¿Dónde vamos? A bomberos, ¿no? A bomberos Como siempre Vale, vale Pues voy a ir lento porque Me se me apaga el coche Está yendo bien, ¿no? Ah, no, no, no Ah, sí Sí, sí, sí Ah, vale Como eres O sea, está el mapa desbloqueado Y vas y te pierdes Y hemos estado Viviendo aquí Tío, melón Ay, de verdad, tío Es por aquí, ¿no? No, porque hay una Esto, donde hay unas vallas altas Y deja, a lo mejor estoy ahí Oh, oh, oh Hostia, que susto me ha dado ¿Qué pasa? Que me ha parecido uno de los que corren Como un hijo de puta Por la espalda No quiero gastar Firefighter Z De calle De calle Z Mio, botas militares Chaqueta de bombero Vestir Botas militares Talón de bombero ¿Has entrado ya? No Ah, no Vale Vino de aquí que Va con un albornoz de ducha Eh, se he matado ya Está cerrado esto Voy a entrar por el otro lado Bueno, hay unos cuantos Bueno Bueno Entra por No me jodas Se ha gritado, bro Ah, ah Este corre, este corre A ver, voy a cambiar al bate Oh, no, si que hay bomberos aquí Tú Voy a Antes de que rompa la ventana Eso Hostia No, ha roto la ventana Justo eso Camisa de leñador Me la tengo que poner O sea Simar Mateo Sí A ver Eh, dejar de usar Simar Mateo Dejar de usar Va, tío, va Hay bastantes, va Bueno, no Bastantes no Hay tres Va, tío, va Va, tío, va Va, tío, va Me has asustado Va, tío, va Va, tío, va Uy Ay Máscara antigua es Voy a lavar Voy a lavar la cat Voy a lavar Larra Tana Baja Bate No hay nada de Chaqueta de bombero Uy, chaqueta de bombero entera En plan sin huecos Nada Hay otra también que está entera Te la llevo Yo tengo también aquí Un zombie pillado Talón de bomberos Pala hacha Taneador Guarda Guardabardo Guardabarros M998 Y quiero arreglar El tanque este Pidan guardabarros Para el Jeep militar Para el Jeep militar Del modo Caballo de mierda Caballo de mierda Han spawnio bastante ¿Has limpiado la zona A la que nunca vamos Del esto Pero Eh ¿Dónde? No he limpiado nada Ella Si se me gasta mucho Eh La La katana Voy a dejar de usarla ¿Qué dices? Tú Que El El Firefighter Zombie Se cura Firefighter Si El Bomberos Se ha curado Toda la vida Como los Teo Tampoco Ha sido La Ha sido La Corre Es que Me da ¿Qué asustas Esa? Corre Bueno Bueno ¿Puedo reparar esto? Si Dos de cinta americana Motor 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 Pero que eso Pero que eso Es como Motor De De juguete Mongólico No es un motor De coche Voy a meter El El tanque Al Tanque Al Jeep Orroñoso Militares Entra ¿No? Tienes que joder El motor Opa Mochila Buenísima Mochila Buena Capitada Tengo ya Mochila Buena 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 A ver Mecánica Motor Condición 24 Capo 0 Front Protection Suspensión De latera Derecha 17 5 ¿Qué? ¿Tienes Mecánica básica? No En plan La revista O algo No Dijiste que David Bueno pues Está jodido El jeep El jeep Es otro vehículo Que te cae en la boca Es que Diego Como tienes tan poca cultura General Eres autista Tú Bueno Ya me da igual Le voy a meter Todo Aquí Vamos ya Al esto De policías Sí ¿No? Bueno pues Coge tú La Almadena Y voy yo Con un hacha Para no Gastar La katana Toma Sigarrías Dame 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 Es verdad Tengo un botiquín Vacío Pase el botiquín Pase el botiquín Pase el botiquín Mate a uno Te vas ya Si no La Almadena Lo he llevado Vale Hostia puta El screamer este Que pesado Ahí voy a salvarte Te lo juro que este iba a ser Mi yo Que dices Porque suena Me debí haber traído la cata Venga one shot Si Toma Si Toma Si Toma Joder puta Toma Voy yendo ya La Cigarrillas 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 ¿Tienes lo de fumador? Si Pues como no No te fumas uno en poco Te da infelicidad Child Z Alenturras Enturras No tengo No tengo mechero Ahora me fumo a uno Cuando encuentre Hostias ¿Cuántos hay aquí? Ah Muy bien Abro Corre Eh Distancia Distancia Hola La mochila buena Tiene este Corre 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 No me ha mordido De milagro Ah si Si estás en Corre 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 con el Me voy a traer La katana Me ha mordido No no Rejoñado 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 Nada Oh He cerrado la puerta Menos mal Si Pero no tengo nada Para Toma 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 Tengo una venda Calcetilla Calcetilla Nada Da igual Me había salido ya Con la katana Han entrado Si No hay un momento No hay un momento Llave Fortuna Aquí Si 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 Little by little One Travel Spar Me voy a dar como Da igual Un zombie Un zombie Con dos relojes Gusano ¿Quieres un poquito de gusano? Camisa Camisa de leñador Ahí No puedo pegar No puedo pegar bien Porque Tengo Estoy Reguñado En la En la Baña De derecha Vente 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 Fuera Vente Fuera Vente Fuera Voy 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 Espérame Estoy poniendo Esto Vente Olala Son un montón Encima No pego Una mierda Porque Tengo La mano Reventada Tuve Dejado Uno Uno De vida Ahí Tienes Eh Necesitamos De esto Para que No Para no Entrar En Pánico No Tengo No Tengo Vale Me encerra En el Garaje Ahí Ahí Fuera Todavía Si Si No Fuera El Garaje La Grande Equipada Tengo Que fumar Uno Tengo Que fumar Tengo Que fumar Está Mi Personaje Ya Está Mal Mateo Ansioso Si Estás Ansioso Si Pero De fumar Por no fumar Si 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 Espero Vale Como me he infectado Un 2% De mierda Que lo de raguña Va a suicidarme Tengo 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 Mochila Buena Ya Back Back Torra ¿Dónde Estás Arriba Arriba Que tengo Tres El Puto Personaje Bugeado Como Bugeado Que le doy Click Y no 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 Deja Hacer Nada Que tienes En la espalda Mochila Mochila Buena Buena De cuanto De espacio No No La buena 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 49 Y 80 De carga Yo 35 85 No Estoy Bugeado Que bien Tive Suisidarse No es que Hago así No hace nada Reinicia Su Reinicia Su Bueno, pues mira Hasta aquí el vídeo Calen por culo